Vámonos a nuestra sección de tanatología, que es muy importante el mensaje de hoy que nos va a mandar para todo nuestro hermoso público, la licenciada Alejandra Montes de Oca. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues efectivamente, el mensaje que les quiero dejar hoy, que a pesar de mi dolor, tengo que dar gracias por todo lo que he vivido en este año. Ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Hemos perdido algunos seres amados, hemos perdido la salud, incluso algunos trabajos. Y todo en este año hemos hablado de pérdidas y creo que es momento de agradecer lo bueno y lo malo que hemos recibido en este año. Si para nosotros fue malo una pérdida, tenemos que tomarlo como un aprendizaje. Porque de todo dolor tenemos que encontrar lo positivo. El mensaje que quiero dejar para hoy, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, es agradecer. El agradecer. El agradecimiento es importantísimo porque a pesar de mi dolor, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de mi madre enferma, de mi familiar que incluso no pude velarlo, que no pude atender, a pesar de que perdí trabajo, a pesar de todo, estoy vivo. Y eso, y somos unos sobrevivientes de esta enfermedad. No con eso quiero decir que nos vamos a, ya pasó la pandemia y vamos a estar felices y contentos. Sigue otra ola, tenemos que cuidarlos y dar gracias a Dios porque somos una generación de sobrevivientes. Y gracias, cuando tú das gracias, se te regresa a ti en bendiciones y cuando tú le das gracias a otras personas, se te regresan triple o siete veces, setenta veces siete, como dice la Biblia. Entonces, mi mensaje para este fin de año es, gracias Dios, porque estoy viva y no me voy a morir o no me voy a enterrar con mis personas que fallecieron. Porque los niños no tienen la culpa de que yo estoy amargada, triste, con todas las etapas que yo les he comentado. Y luego dicen, no, 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 a mí no me gusta la Navidad, no me gusta el Año Nuevo, yo me siento muy mal, me siento muy triste. Entonces, caray, tienes vida, eso es bien importante, la persona que se te fue ya está descansando, ya está arriba, tienes que vivir por los tuyos que tienes aquí presentes. ¿Para qué los haces sufrir? ¿Para qué te pones depresiva en un momento dado, Ale? Sí, es muy dado en este tiempo a estar en depresión y a estar en angustia, pero el mensaje es esto. O sea, ellos, ¿ustedes creen que los que perdimos fue adrede? O sea, ¿querían que ellos estuviéramos nosotros sufriendo? No. Al contrario, ellos están, tenemos que pensar que ellos ya están en la gloria de Dios. Tenemos que, dieron un paso, trascendieron, por lo tanto, ahora a mí me toca el legado que él me dejó, que ser feliz es lo que voy a hacer. Exactamente. En estas fiestas. Ser feliz en este año y ser agradecida por todo lo que la persona que se fue me enseñó y es como la forma de honrar en su memoria. Eso es bien importante. Entonces, arriba ese ánimo. Arriba, por favor, ese ánimo. Aceptar todo. Aceptarlo. Tenemos tiempo para estar con la familia y hay que dárselo. Y así es, como les digo, así es. Si necesitamos de ti, necesitamos una terapia, en fin, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Con mucho gusto, Ceci. Miren, les invito, por favor, a que marquen el triple tres, cuatro, nueve, seis, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis. Las invito, los invito a mis redes sociales en Facebook. Me encontrarán como AMO, guión medio, tanatóloga, y en Instagram como Alejandra MDO. Perfecto, gracias, Ale. No, gracias y un feliz año, por favor, a todos, si no los veo. Así es. Un abrazo. Felicidades. Cuídate mucho. Gracias.